Como todo en la ciencia, lo que antes se discutía o se negaba rotundamente, hoy está bueno que ya no empezamos a preguntar cosas diferentes, e inclusive de distintas áreas, no solamente la medicina veterinaria, sino también la psicología, la biología, puede hacer estudios comparados, y a partir de ahí no solamente conocemos mejor a los animales, sino inclusive podemos ayudar también a las personas, porque de hecho mucha de la investigación comparada ayuda a entender mejor la mente humana, la conciencia, pero bueno, sin irme tanto por las ramas, la realidad es que es muy interesante ser consciente de que la sintiencia, la conciencia de los animales es algo que está cada vez más demostrado, con más evidencia, si bien por ahí uno tiende a veces a suponer cosas, mi perro me entiende porque hace tal o cual cosa, o mi perro interpreta lo que le digo porque tiene tal o cual reacción, la verdad que es mucho más complejo, se debe estudiar, se debe documentar realmente para que eso sea así, pero hoy en día, primero que sabemos que los animales sienten las emociones básicas como nosotros, siempre hablamos de que los animales no tienen la capacidad, obviamente igual que la nuestra, pero no se trata de categorías, no es que los perros no son inteligentes y nosotros sí, o nosotros tenemos conciencia y ellos no, se trata de grados, se trata de capacidades diferentes, donde ellos tienen procesos en la información de una manera y nosotros lo hacemos de otra, entonces salvando la diferencia, porque cada especie tiene su particularidad, lo que más les puedo hablar obviamente es de perros y gatos, pero todas las especies tienen un grado de capacidad de interpretar lo que lo rodea, trabajar cognitivamente esa información y dar respuestas. ¿Puedes decir que esa cuestión cognitiva tiene que ver, por ejemplo, con memoria, más allá del olfato específico? Sí, sí, sin duda que... Es decir, el lugar donde esté, por ejemplo, la comida, donde se la dejaba hace un tiempo, y van ahí y no está, pero bueno, la buscan, pero fueron a ese lugar. Sí, sí, de hecho, eso es una de las capacidades de aprendizaje, la memoria lo que le permite al animal, no solamente aprender trucos o habilidades que por ahí son simpáticas, sino también aprender a sobrevivir, a adaptarse al medio, y a partir de experiencias también negativas, empiezan a cambiar, a modificar su conducta, a tener asociaciones, y entender que un perro, un gato, una persona, puede ser algo negativo para el animal, y por lo tanto reacciona de forma diferente. Por eso siempre decimos que es muy importante el aprendizaje basado en experiencias positivas, porque eso es lo que queda grabado siempre en la memoria del individuo. Pero también entender que muchas veces uno quiere hablarle en un idioma que el perro no interpreta, porque no es que el perro es tonto o no entiende, sino que no lo hablamos o no nos comunicamos de la forma que el animal nos pueda entender. Entonces, ahí es el desafío, salir un poco de nuestra mentalidad de humano, que siempre pensamos que todo es a través de las palabras. En los animales no es así, es mucho el lenguaje corporal, lo que comunican a través de la postura del cuerpo, los gestos, los dolores, ni hablar, que es un universo que por ahí a nosotros no nos cuesta imaginar, porque no vemos el mundo tanto a través del olfato, pero la realidad es que son distintas vías de ingreso de información, y en base a eso pueden interpretar la realidad. El tema del sonido, pensando en lo que decís vos también en la palabra, digo, cuando vos les enseñás el nombre, ellos, ¿cómo escuchan eso, digamos? ¿Cómo está comprobado esa situación? Que vengan al nombre de Bobby y no al nombre de Mesa. Claro. Sí, tiene que ver con la repetición, con el aprendizaje, sobre todo el tono de voz, es lo que en un principio el animal empieza a interpretar como algo agradable, cuando uno lo nombra amistosamente, cariñosamente, porque vos le podés decir, Tito, pero si está enojado con un tono vos enojado, el perro no va a venir, va a decir, uy, este está enojado, me alejo. Interpreta la tonalidad. La tonalidad es lo primero. Después con la repetición sí empieza a entender lo que es su nombre, y que su nombre significa, por ahí, caricia, significa algo bueno, entonces quiere venir a acercarse cuando lo llamamos. Pero también muchas veces la gente se enoja porque el perro no le responde. Y claro, si le decís el nombre con un tono enojado, y el perro no te va a responder. Entender al animal, entender sus necesidades, es lo primero para respetar un poco su calidad de ser vivo, que siente, pero también entender la vía en la que podemos comunicarnos con ellos es fundamental para justamente evitar malos entendidos, frustraciones, problemas, que derivan muchas veces de que no entendemos sus necesidades. ¿En qué va en que una mascota, ya sea perro o gato, tenga afinidad con una persona u otra? O que no tenga feeling con alguien. Sí, no, a veces... ¿O también pasa? Hay cosas, es por ahí lo que decimos, la ciencia a veces no tiene respuesta para todo eso, porque decimos, esa persona que no sabemos por qué, pero todos los perros se le acercan, todos los gatos pegan buena onda. Obviamente hay muchas cuestiones del lenguaje corporal, de cómo se acerca, el hecho de a veces no ser invasivo con el animal, que es lo que siempre decimos, cuando uno va a conocer un animal, tiene que dejar su espacio, dejar que él se acerque para olfatearme de manera relajada, no invadir su espacio. Bueno, obviamente hay mucha gente que hace las cosas bien, y es más fácil que genere buen vínculo con los animales de manera natural. Hay otras que les cuesta un poco más, que tienen que aprender esas habilidades, y que por ahí muchas veces hace que no se lleve bien con los animales. Uno podría pensar, sí, energías, pero bueno, desde la ciencia lo que se sabe es mucho el lenguaje corporal, la forma en la que nos acercamos a ellos, y sobre todo, bueno, obviamente las experiencias. Un animal que ha sido sociabilizado, que ha sido criado y ha tenido contacto con su propia especie, con otros individuos, va a ser mucho más abierto a querer socializar que uno que nunca tuvo experiencia positiva con otras personas. Y en ese sentido, Santiago, la conciencia a la cual se hace referencia con esta nueva tendencia de investigación científica en los animales, ¿tiene que ver también con enseñar los límites, los lugares, no sé, digo, hasta dónde a la mesa, hasta dónde el espacio de la cuna es del niño y no del animal, o tiene su cucha, ¿cómo es esa situación de aprendizaje con ese nivel consciente? Claro, tenemos que respetar la biología del individuo. Muchas veces, en el caso de los perros, si no entendemos que los perros viven en manadas, que necesitan reglas para poder convivir en manada, y que esas reglas tenemos que marcarlas de entrada, para después tener una coherencia, muchas veces al perro le permitimos una cosa y el otro día lo mismo se lo prohibimos. Lo confundís. Esa falta de coherencia, o sea, un día entra, no sé, aquellos que tienen un espacio más verde, un día entra dentro de la parte más íntima del viento y el otro día no, porque llovió. Exacto. Entonces el perro no entiende. O entra cuando el perro quiere, no cuando uno la autoriza. Claro. Entonces, esa falta de reglas claras es lo que muchas veces lleva a conflicto, a malos entendidos. El perro dice, pucha, yo tengo libertad, puedo hacer lo que quiero, y de repente alguien me quiere sacar ese derecho, diríamos entre comillas, nosotros las personas, y claro, el perro tiene la reacción a veces de defender lo que consigue el propio. Entonces, ¿por qué? Porque nunca le enseñamos que había un límite ahí, que ese recurso, que esa cucha, que esa entrar o no a la casa, iba a depender de que nosotros le autoricemos si el perro se comporta. Bien. Bueno, esa falta a veces de coherencia, de reglas claras, es lo que más comúnmente lleva a malos entendidos. Y después nos quejamos que el perro no aprende, que el perro es tonto, y en realidad, muchas veces no le enseñamos de forma adecuada para que justamente entiendan qué queríamos decirle. ¿Qué aconsejás respecto de la mascota, generalmente el perro, que tiene, por ejemplo, un tipo de vida dentro de su vivienda, comparte el interior, sube a la cama, sube al sillón, y de repente va de visita a esa familia a una casa donde el perro tiene otros límites, donde no sube el sillón, lo llevas y sube el sillón. Bueno, ¿qué aconsejás? No llevarlo, hablarlo con la casa donde vas, ¿cómo? En general, el perro... Se entiende, ¿no? Sí, 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 a veces el cambio... Hablando de malentendido, ¿viste? Llegó y está y dice, ¿cómo que se subió? Claro. Muchas veces, el perro en realidad se maneja más por grupo que por territorio. El hecho de cambiarle el territorio, si están las mismas personas, es probable que quiera hacer lo mismo que venía haciendo antes. Simplemente por cambiar de casa, no es que el perro va a resetear, digamos, todas las reglas. Esto si yo no me subo. Claro. Entonces, lo ideal es ser lo más coherente posible y esto de, a mí me gusta o no me gusta que suba a la cama, obviamente que depende de los gustos personales y muchas veces, muchos perros que suban a la cama no tienen ningún problema. El tema es que las reglas sean claras en el sentido de que el perro entienda que puede subirse a la cama, pero si yo se lo autorizo. Correcto. No que suba solo. Claro, no que él decida cuándo puede subirse y cuándo no. Porque después, que se suba cuando estoy solo no hay drama, pero cuando se suba cuando está a la visita, cuando hay un niño, cuando hay una situación por ahí más delicada, tal vez no nos gusta. El tema es que al perro a veces le cuesta interpretar la diferencia entre, che, siempre me pude subir y de repente, porque estaba menganito, no se puede subir. ¿Cuál es la situación? Bueno, aparece una cuestión de competencia muchas veces por el recurso, por el sillón, que es un lugar valioso para el animal, y ahí puede haber el conflicto, el chisporroteo que no queremos ver. ¿Y cómo se le enseña eso? Y en realidad, lo que siempre es que el animal entienda que si se subió de prepo, no, te bajo, una vez que te calmaste, estás tranquilo, sin llorar, sin saltar, sin ladrar, muy bien, subí, un gesto, dale, una palabra, y cuando él se subió, después de que yo lo autoricé, ahí sí, lo felicito, lo acaricio, lo premio, la conducta apropiada. ¿Y se puede enseñar eso ya con un animal de más años? Varios años, sí, se puede. Obviamente, como siempre decimos, la capacidad cognitiva, la capacidad de aprendizaje de un animal grande es menor que un animal joven. Entonces, siempre va a ser más fácil con un cachorro o con un animal joven. Pero si tenemos un animal grande, siempre se puede intentar, hay que estar dispuesto a trabajar. Obviamente, como todo, no se cambia de un día para otro, muchas veces hablamos de conductas que llevan un mes, dos meses para modificarlas y bueno, hay que estar dispuesto a trabajarlo. Pero lo bueno es que se puede, siempre se puede. Santi, te hago una última respecto de este tema de hoy, de la conciencia. Hay muchas imágenes virales de perritos que se encuentran con su antiguo dueño después de estar separados mucho tiempo por distintas circunstancias y la reacción, de repente, espontánea de algarabía del animal, que de la nada se da cuenta. Sí, sí. ¿Se sabe cómo es la historia, cómo se dio cuenta si por olfato tienen, si hay memoria, si hay un recuerdo cognitivo? Claramente la memoria y de hecho nos pasa, pasa que en nuestra biología, en nuestra conciencia a veces se olvida un poco el olfato, pero claramente hay una conexión muy directa entre lo que olfateamos y lo que sentimos. Sin duda que en el perro está mucho más desarrollado y sin duda que por ahí esos cambios son porque interpreta, la mayoría de las veces creemos, una molécula que le hace reconocer a ese individuo a diferencia de otras personas, reconoce, recuerda todo lo vivido y ahí esa emoción... ¿No lo visual? Si bien, es verdad, acompaña, son cosas que se suman, digamos, pero es muy probable que un perro cieguito pueda reconocer perfectamente a su dueño aunque no lo pueda ver. El olfato es el primer sentido del animal, del perro, y es el último que se va antes de morir. Entonces, el más importante y lo más probable, por lo menos la evidencia que hay hoy en día, es que lo reconozca primero por el olfato y después por otros aspectos. Bien. Santiago, gracias por tu conocimiento, siempre aquí acompañándonos para contactarte. Como siempre, Conducta Animal SGL, de hecho, estamos ahora por arrancar un taller, una escuela para educadores caninos que es una muy buena oportunidad también para formarse, aprender, conocer mejor a sus perros y sobre todo cómo relacionarse correctamente. Gracias, Santi. A ustedes. Santiago González, la Rechar, médico veterinario, charlando con nosotros sobre este tema del cual se habló mucho en las últimas horas sobre la conciencia animal, más específicamente en perros que se ha hablado en los últimos días. Continuamos con más MDN. Ay, sí, Washi, vos sabés que me quedaron algunas preguntas porque con esto de los cursos... Metele que son pasteles. Ya que está Santiago, ¿se necesitan más paseadores de perros en la ciudad? Mucho. Se necesita. De hecho, mucha gente por ahí no consigue, personas que estén formadas, que realmente conozcan y ayuden, den una mano en todo lo que significa la reeducación, el trabajo con ellos. Porque obviamente puede haber un veterinario que dé las recomendaciones, el adestrador también, pero a veces no se puede sacar a pasar lo que el animal necesita y un paseador es una excelente persona que nos puede ayudar en ese trabajo integral. Claro, lo ideal es que tenga esos conocimientos. Sí, siempre va a poder sumar a un equipo, a siempre un trabajo, obviamente haciendo equipo con el tutor, con la persona que se tenía que hacer cargo también de la educación de su animal, pero la parte del paseo muchas veces complementa y ayuda a gastar esa energía que a veces está sobrando.